Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Con tu Espíritu Los saludo muy cordialmente hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dispongamos nuestros corazones para el encuentro con el Señor que se acerca Estamos viviendo la recta final del tiempo del Adviento Tenemos el corazón dispuesto para recibir al Señor Y abrirle las puertas de nuestra vida, de nuestra familia Porque lo necesitamos con nosotros Los invito para que el gozo espiritual y la esperanza Inunden nuestros corazones Y también los invito a poner en el altar Todas nuestras intenciones y necesidades Oramos en esta Eucaristía por la resurrección a la vida eterna De Carlos Enrique Jaramillo Zuluaga Nos unimos a la intención de su esposa y sus hijos Dispongámonos entonces queridos hermanos y hermanas A celebrar dignamente nuestro encuentro con el Señor en la Eucaristía Le pedimos a Él que es Padre misericordioso Que nos dé su perdón y nos otorgue la gracia de la reconciliación Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad Jesucristo Ten piedad 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 de mí Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Oh Dios, que al ver al hombre caído en la muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu unigénito Concede a quienes confiesan con humilde devoción su encarnación Que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, cuando Ana hubo de estado a Samuel, lo subió consigo Junto con un novillo de tres años Unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino Lo llevó a la casa del señor Asilo Y el niño se quedó como siervo Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí Ella le dijo Perdón por tu vida, mi Señor Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti Implorando al Señor Implorando este niño Y el Señor me concedió cuanto le había pedido Yo, a mi vez, le cedo al Señor Que después he cedido al Señor de por vida Y se postraron ante el Señor Palabra de Dios Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Se rompen los arcos de los valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos se engordan La mujer estéril da luz siete hijos Mientras la madre de muchos queda baldía El corazón se regocija por el Señor, mi Salvador El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven pronto Señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos Al mundo le falta amor Ven, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y volvió a su casa Palabra del Señor Es fácil para nosotros en este tiempo Confundir las celebraciones decembrinas Con la celebración de la Navidad del Señor Y desde hace algunos días Porque es una hermosa tradición entre nosotros Pues venimos festejando llenos de gozo La llegada del último mes del año Y la preparación del año que comienza Y nosotros hablamos sobre todo de alegría Y una alegría que confundimos Con el buen humor, con la fiesta Con el jolgorio, con la algarabía Pero lastimosamente la alegría de diciembre Es muy distinta al gozo propio De este tiempo tan bello del Advento Y de la Navidad que se acerca Porque mientras diciembre nos ofrece Alegrías pasajeras, superficiales Incluso que yo llamaría de poca cuerda Que muchas veces terminan en el llanto Porque no tienen raíces El motivo de nuestro gozo espiritual En este tiempo de Advento y Navidad Es la presencia del Señor entre nosotros Que ha venido a salvarnos Como lo cantaba hermosamente María En las montañas de Aíncarim Cuando contemplando la obra de Dios En su prima anciana embarazada Pero también en ella Porque Dios se ha fijado En esta pequeña, en esta sierva En esta esclava suya Dios se convierte en el motivo De la alegría de María Y por eso la pregunta Que tendríamos que hacernos Y seriamente en esta celebración Es nuestra alegría Donde encuentra su motivación Su razón de ser Miren en estos días La gente se alegra Y las canciones lo expresan El ambiente Todo habla precisamente de esto Pero nuestra alegría decembrina Se fundamenta en encuentros Muchas veces superficiales Y perdonen también la expresión Hipócritas La gente se abraza Creo que en este tiempo No lo podemos hacer como siempre Pero nos expresamos simpatía Y el resto del año vivimos Distanciados Llenos de rabias De prevenciones Incluso de resentimientos De odios O de indiferencia Pero llega diciembre Y todo el mundo se expresa cariño Pero ya cuando comienza el año Nos volvemos a separar La gente encuentra alegría En poder gastar En poder ir a un lugar o al otro A comprar cosas Casi siempre para alegrarle la vida A personas que en el fondo No nos importan tanto O para quienes nosotros No somos importantes En el consumo Muchas personas Encuentran alegría Cuando en definitiva Lo único que hacemos es Derrochar y gastar En cosas innecesarias Hay gente que encuentra alegría En la posibilidad De un baile De una rumba Hasta la madrugada De ingerir licor De comer Excesivamente Pero ya cuando van pasando Las cosas Tal vez en el corazón Nos vamos sintiendo Muy vacíos Y muy solos Porque todo eso Se queda en la epidermis Porque todo eso Se queda simplemente Como si fuera una máscara Que nos ponemos A finales de noviembre Y que nos quitamos Los primeros días de enero Pero el resto del año Vivimos con el corazón En pedazos Porque las situaciones De la vida Son insoportables Por eso tendríamos Que cambiar Hermanos y hermanas La simple Y pasajera Alegría Decembrina Por un gozo Que dure Para siempre Por un gozo Que no dependa De una fecha Del año Por un gozo Que no esté puesto En cosas Que hoy están Y mañana no están Por eso miremos A María Que es maestra De alegría Y miren los motivos Que encuentra Para bendecir A su Dios Lo primero que dice es Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Ella se ha sentido Salvada Y salvada Porque Dios Se ha fijado en ella Porque Dios Ha contado con ella Como lo hemos Escuchado estos días Para que sea La madre del futuro Redentor Y Mesías Porque Dios La ha mirado Pequeña y sencilla En una aldea Insignificante De Galilea Pero hasta allá Ha llegado Dios A proponerle La misión más bella Y más grande De la historia Traer al mundo La vida Que es Jesucristo Y por eso Ella está consciente De que todas las generaciones La vamos a felicitar Porque el poderoso Ha hecho obras grandes En ella Y su nombre es santo Y miren esta frase Tan significativa Y su misericordia Llega De generación En generación Porque el amor Entrañable de Dios No pasa Porque no es por época No es por momentos Porque no está Acomodado A ciertas circunstancias La misericordia Del Señor No llega Porque es diciembre Llega aunque No sea diciembre Porque se dona Y se entrega De generación En generación Y luego Describe María Apelando A las escrituras Que conoce Como buena judía La manera Como Dios Muestra esta misericordia Como Dios Se revela Como Dios actúa Dispersa A los soberbios De corazón Derriba Del trono A los poderosos Enaltece A los humildes Y como lo decía El mismo salmo Que meditábamos Tomado Del primer libro De Samuel Él Da pan A los hambrientos Pero a los ricos Los despide vacíos Es que Dios Está actuando Y Dios Le está dando La vuelta A las situaciones De la historia Y los aparentemente Vencedores Que son los grandes Los poderosos Los ricos Terminan estando En el último lugar Y Dios Enaltece A los pequeños A los que estaban Desahuciados Socialmente A los que no contaban A los que no valían Y con estos pobres Y pequeños Hace una nueva historia De hecho La que está cantando Este himno Es una pequeña De Dios Es una campesina Humilde Que le ha abierto Totalmente El corazón Y ha permitido Que Dios Actúe en ella Y a través De ella Y por eso Exulta Por eso Brinca de alegría Porque es que La alegría Es fruto De un encuentro Y de una experiencia Por eso yo quisiera Hermanos Que inspirados En el cántico De María Que es el cántico De los pobres Que es el cántico De los que Humildes Reconocen La acción Poderosa De Dios Nosotros También cambiáramos En este momento Los motivos De la alegría Tan pasajeros En diciembre Por motivos Duraderos La Navidad Tiene que ser Un encuentro Profundo Y la Navidad Va más allá Simplemente De las cosas Superficiales Que nos ofrece Esta época Que no estoy diciendo Que nos vayamos Contra ellas Claro que no Son muy lindas Y las tenemos Que aprovechar E incluso mantener Pero no nos Quedemos ahí Sería muy pobre Para el corazón Del cristiano Agotarse En lo que Diciembre ofrece Tenemos que ir A lo profundo Como María Para que nosotros También como ella Y con ella Podamos decir Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Estamos a pocos Días de la Navidad Y la Navidad Tiene que quedar En lo profundo Del corazón Porque más que Una fiesta Externa Es una actitud Interior Que acoge A Dios Para que Dios Acontezca En nosotros Como ocurrió Con María Como ha ocurrido Con tantos hombres Y mujeres De buena voluntad De la historia Que se alegran Que se gozan Pero no porque Llegó diciembre Mes de alegría Y animación De parranda Y de derroche Sino porque Han experimentado La cercanía La vecindad La proximidad De Dios Que tengamos Una actitud Permanente De alabanza Porque nuestro Dios Es grande Porque nuestro Dios Interviene Porque su misericordia Llega De generación En generación Así sea Jesús al pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre Vamos a adorar Duérmete Niño Chiquito Que la noche Viene ya Cierra pronto Tus ojitos Que el viento Que el viento Te arrullará Antón Tiruriruriru Antón Tiruriruram Antón Tiruriruriru Antón Tiruriruram Jesús al pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre Vamos a adorar Oremos para que la Eucaristía Que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la Bancí Gloria de su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Confiados en tu misericordia Señor Venimos a tu altar Con nuestras ofrendas Para que estos misterios Que celebramos Nos renueven Con la acción Purificadora De tu gracia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro El cual Fue anunciado Por todos los profetas Y esperado Con amor Inefable Por la Virgen Madre A quien Juan Proclamó Ya próximo Y señaló Presente Entre los hombres El mismo Nos concede Ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Tu gloria Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Porque hiciste Todas las cosas Con sabiduría Y amor Por eso te pedimos Que por tu espíritu Santifiques Estas ofrendas Para que se convertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así podremos Celebrar este misterio Que nos dejó Como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que habría de ser Glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio a ellos Diciendo Tomada Y comede Todos de Él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Lleno del fruto De la vida Te dio gracias De nuevo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomada Y bebé De todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Alegrémonos Jesucristo Está en medio De nosotros Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y haz que Quienes compartimos Este pan Y este cáliz Por la fuerza Del Espíritu Santo Seamos en Cristo Ofrenda viva Para alabanza De su gloria Y ahora Señor Acuérdate De todos aquellos Por quienes Te ofrecemos La Eucaristía El Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos Presbíteros Y diáconos Todo tu Pueblo Santo Y aquellos Que te buscan Con sincero Corazón Acuérdate También Señor De quienes Han muerto Especialmente Carlos Enrique Admítelo A contemplar La luz De tu rostro Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu gloria Con la Virgen María Madre de Dios San José Y todos los santos Para cantar Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con el corazón Lleno del gozo Que no pasa Porque experimentamos La cercanía De Dios Que salva Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Libranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Mi alma Glorifica Al Señor Mi Dios Gozase Mi espíritu En mi Salvador Él es Mi alegría Es mi plenitud Él es todo Él es todo Para mí A mí Adoraba Que salde Su sierva Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque en mí Ha hecho Grandes maravillas El que todo Puede Cuyo nombre Santo Mi alma Glorifica Al Señor Mi Dios Gozase Mi espíritu En mi Salvador Él es Mi alegría Es mi plenitud Él es todo Para mí Acogió A Israel Su humilde Siervo Acordándose De su Misericordia Como había Prometido A nuestros Padres Abraham Y descendencia Para siempre Mi alma Glorifica El Señor Mi Dios Gozase Mi espíritu En mi Salvador Él es Mi alegría Es mi plenitud Él es Todo Para Mí Que nos Fortalezca Señor La recepción De tu Sacramento Para que Cuando llegue El Salvador Merezcamos Salir a su Encuentro Con buenas Obras Y recibir El premio De la dicha Prometida Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre En la alegría Del Señor Permanezcan En paz Salve Salve Reina Y madre Salve Dulce Amor Del Cárdín Del Cielo La Más Bella Flor Salve Reina Y madre Salve Dulce Amor Del Cárdín Del Cielo La Más Bella Flor Del Cárdín Del Cielo La Más Bella Flor